Esta noche yo si voy a amanecer Tomando hasta las 7 de la mañana Todo el mundo con las manos arriba Esto lo hacemos todos los días en la semana Esta noche yo si voy a amanecer Tomando hasta las 7 de la mañana Todo el mundo con las manos arriba Esto lo hacemos todos los días en la semana